Cuando intentas poseer, te conviertes en un demonio. Solo posee algo absolutamente y verás que te traerá un dolor insoportable. Cuando te cause ese tipo de dolor, te curará. Cuando este pedazo de vida esté vivo hasta la médula, entonces descubres que todo está bien. Namaskara, Sadhguru, ¿cómo se puede vencer la posesividad en una relación? No intentes vencer la posesividad. Solo posee algo absolutamente y ve qué pasa. Una vez que conozcas el dolor de intentar poseer algo, una vez que conozcas el dolor de eso, el dolor te curará de la posesividad. Que trates de vencer la posesividad no va a funcionar. Porque ya lo intentaste, ¿no es así? Obviamente, lo has intentado, has fracasado. Y por eso me haces la pregunta. Posee absolutamente. Ya sea a tu marido o a tu hijo, o incluso tu casa, o incluso tu perro. Esfuérzate mucho por poseerlo totalmente. Verás que te traerá un dolor insoportable. Cuando te cause ese tipo de dolor, te curará. Entonces, ¿por qué quieres poseer? Sabes, en la India o en cualquier parte del mundo, si dices, ¿alguien está poseído? ¿Qué significa? El que está poseído es una víctima. Pero el que posee, ¿sabes quién es? Tú eres exactamente eso. Cuando intentas poseer, te conviertes en un demonio. No, no, no. Yo amo mucho. Pero, sí, con buenas intenciones te convertirás en un demonio. Ese es el problema con la posesividad. Muy buenas intenciones. Y, ¿cómo sabes que el demonio no tiene buenas intenciones hacia ti? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo sabes que Dios tiene buenas intenciones hacia ti? Solo la propaganda lo dice. Pero no lo sabes con certeza. ¿No es así? ¿Sí? Si todo esto es obra de Dios, todo lo que está pasando en tu vida, ya no sabes realmente si Él tiene buenas intenciones hacia ti o no. No es así. ¿Lo sabes con certeza? ¿Lo sabes con certeza? No lo sabes. Y no sabes si el demonio tiene malas intenciones hacia ti. No lo sabes. Pero alguien que es aquel que posee, suele ser un demonio. Así que, con buenas intenciones, cuando decimos que alguien es un demonio, no cuestionamos su intención. Solo hablamos del resultado de su acción. ¿No es así? ¿Sí? ¿Sí? No estamos cuestionando su intención. nosotros, nosotros un viento del demonio. tal vez el viento sopla con buena intención, pero como está devastando tu hogar, lo llamas demonio por el resultado. ¿No es así? Entonces, si el resultado que provocas es doloroso, eres el demonio. Tus intenciones pueden ser buenas, pero el resultado es doloroso para alguien que te rodea. Entonces, eres un demonio. Así que, si logras poseer, debes ser un demonio. ¿Y estas víctimas que están poseídas por otra cosa? ¿Pueden causar un infierno de problemas a todos los que las rodean? ¿Las has visto? ¿Las has visto? Así que, si te digo, no poseas, no vas a parar de ninguna manera, porque este es un problema muy arraigado. Esto no va a desaparecer por el consejo de alguien. Por favor, no poseas a nadie. Esto no va a desaparecer. Puedes cambiar tus objetos de posesión de esto a aquello, pero el anhelo o la necesidad de poseer no desaparece. Puedes cambiar tu objeto de poseer de esto a aquello, porque tu deseo de poseer algo proviene esencialmente de una cierta sensación de experiencia, insatisfecha de vida, una cierta sensación de estar incompleto. Todo lo que estás tratando de hacer es realizarte a ti mismo. Quiero que lo entiendas. No estás tratando de ser rico. No estás tratando de ser ambicioso. No estás tratando de ser posesivo. La respuesta es la misma para la codicia, para la ira, para el odio. No estás intentando ser todo esto. Todo lo que intentas hacer es, de alguna manera, encontrar la realización, ya sea abrazando a esta persona, o matando a esta persona, o tomando lo que él tiene, o tomándolo a él. De alguna manera, quieres realizarte, porque eres incapaz de soportar lo incompleto que te sientes. Esfuérzate mucho. No te llevará a ninguna parte. Así que todo lo que te digo es que pruebes todo. Prueba la avaricia, prueba la posesividad, prueba el amor, prueba la lujuria, prueba lo que quieras. Si te das cuenta de que eso no te lleva a ninguna parte, debes ser lo suficientemente sensato como para cambiar. Si algo no funciona y tú continúas, sigues haciendo lo mismo. Entonces eres un idiota sin remedio, ¿no es así? ¿Mm? No escuches mis consejos. Prueba algo. Si eso funciona, sigue por ese camino. Si no funciona, deja esa tontería y prueba otra cosa. ¿No es así? Y te darás cuenta de que ninguna de estas cosas funcionará. Todas crearán una sensación de cómo que va a funcionar, pero te engañarán más tarde. Esfuérzate mucho y ve qué pasa. No lo intentes de una manera tibia. Inténtalo absolutamente. Si lo intentas absolutamente, en 24 horas lo sabrás. Si lo intentas de vez en cuando y de maneras tibias, tardarás toda una vida en saberlo. Entonces, si hay 24 cualidades, necesitas 24 vidas para darte cuenta de que esto no funciona. Esto no funciona. Esto no funciona. Si lo intentas con todas tus fuerzas, en 24 horas sabrás que no funciona. Sea cual sea tu problema, llega hasta el fondo. Verás en 24 horas que esto no sirve, que nunca funcionará. Te quedará 100% claro. Una vez que te quede claro, confío en tu inteligencia. Lo único en que confío es en la inteligencia, porque la vida es inteligencia. El árbol está floreciendo. Es una cierta inteligencia. La misma tierra que pisas es inteligente. El aire que respiras es inteligente. Una manera de ver la vida es que la vida es solo una explosión de inteligencia. Lo que llamas creación y a lo que te refieres como el creador es la inteligencia suprema. ¿No es así? ¿Eso es lo único en lo que puedes confiar ahora mismo? Y eso funcionará solo si llegas hasta el fondo. Si vas así, te dará una falsa sensación de comodidad y consuelo. Puedes seguir con estas estupideces por toda una vida. Sabes que no funciona. Pero no es lo suficientemente intenso. Así que entrégate absolutamente a cualquier tontería que estés haciendo. Muy pronto, en un día, sabrás que no funciona. No funciona. Si te das cuenta de que no funciona, yo creo que cambiarás. Me equivoco. ¿Puedo creer que cambiarás? Algo no funciona y estás seguro de que no funciona. Cambiarás. La realización, la completitud, no van a ocurrir por conseguir esto o aquello. Solo sucederá cuando este pedazo de vida esté vivo hasta la médula. que la fuente misma de la creación en esto, tú la has desvelado. Solo cuando hayas tocado eso, entonces descubres que todo está bien. Ahora puedes jugar a la vida como un partido de fútbol. Estás activo cuando está ocurriendo. Cuando quieres terminarlo, se termina. Entonces, nada es un problema. ¡Gracias por ver!